Ahora me acompaña Martín, quien es uno de los aspirantes para ingresar a la escuela en nivel medio superior de IRA4. Martín, ¿cómo te sientes ahorita que estás por entrar a tu examen? Pues medio nervioso, la verdad. Y estar estudiando tres años para esto, se te pasa la verdad volando muy rápido, el tiempo se te pasa muy rápido. En un momento estás llorando porque tu mamá te va a llegar en la primaria y al otro ya estás haciendo un examen de servicio para la prepa. Entonces la verdad es, te da nervio, es pesado. ¿Y cómo te preparaste para este examen? Pues desde los tres años, semanas, bueno meses antes, pues sí dando repasos sobre todo porque aunque te hayan enseñado tres años, al final siempre hay algo que se te olvida. Entonces pues no es más de estudiar, sino más de dar un repaso y pues mínimo acordarte de lo que puede venir. Pues muchas gracias Martín por compartir nuestra experiencia. Para cerrar, cuéntanos, ¿por qué quieres ser AVEJA UGEN? Pues porque la verdad está muy buena la prepa, quiero seguir en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Entonces pues aquí dan como más privilegios hacia allá, según yo, y por los tipos de carreras que tienen la verdad. Perfecto, muchas gracias Martín, mucho éxito, tranquilo, seguro, lo vas a hacer muy bien. Nos vemos al ratito.